Vamos, 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 a ver No, 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 corre, 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 corre No, no, corre, 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 corre Corre, 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 corre Y creo que es mi gente, aquí estamos en un nuevo video para el canal Donde voy a jugar Secret Neighbor, vale, esta es mi primera partida No lo he jugado ni nada, no sé, no sé más o menos de qué va esto Sí sé que es multijugador, está bien nice, por eso lo descargué para ver qué tal Así que, bueno, aquí tenemos nuestro personaje Podemos coger al vecino también, o sea, podemos seleccionar al vecino al parecer Y es el personaje que nos dan al principio que es el mochilero Y hay varios personajes más que juntando monedas podemos comprarlo, a lo que veo Y tenemos que, dice, hueso pesado, pasivo, el mochilero Es más pesado de lo que parece y hace que el vecino se mueva más lento cuando lo atrapa Ok, eso es interesante Y luego esta habilidad, el mochilero recibe un 20% menos de daño al caer desde la altura Y tenemos esta, la última habilidad que dice El mochilero puede transportar un montón de cosas útiles en su mochila Y además empieza con no sé qué de los bandos Bueno, esas son las tres habilidades, chicos Ya estamos aquí adentro de la partida Nos tocó ser niño, vale Mucho cuidado contigo, eh Te estoy observando Bueno, vamos a entrar a la casa Ok, ahora sí Pues el objetivo supuestamente es buscar llaves y ver qué esconde el vecino Que el vecino siempre está escondiendo cosas raritas Tanto en Hello Neighbor normal como en este Y el objetivo es encontrar llaves Casi lo mismo que en Hello Neighbor normal Pero que este es multijugador Entonces vamos a ir a ver si encuentro alguna llave o algo A ver, compañero, te voy a ayudar Oh, 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 oh No, 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 no Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta, vale, vale Tengo una silla y... Espérate, espérate Ah, sí, sí, sí Ya la tengo puesta Tengo una silla y no tengo miedo en usarla, eh Vecino Ahí está No le diga a nadie Ahí cerramos la puerta Toda vez, no la abras, eh Bueno, aquí tenemos un guineo que nos puede servir más tarde Ahí estamos No, mentira No lo va a servir, o sea, ¿para qué va a servir un guineo? Bueno, podemos utilizarlo como llave Bueno, no No podemos Aquí en la gaveta no hay nada, todo vacío Eh... El vecino no tiene losa, eh O sea, tiene todo vacío A ver si encontramos algo aquí Tampoco Aquí... Oh, oh Oh Hay algo aquí arriba Uf Encontramos una tarjeta, vale Con un número, número uno Ok Eh... A ver para acá afuera A ver si hay algo Una puerta o algo Para que... Con que abrir esto Bueno, bueno Encontramos esto A ver A ver si me lo deja abrir No, no me deja Bueno chicos Escúsenme Pero Eh... En el primero No me había dado cuenta Que Eh... Con el número de la tarjeta Va con el número justo de la puerta Claro está Pero yo no lo sabía lo primero Así que lo Averiguo más tarde Así que nada Solamente eso Bueno chicos Por el momento Eh... Esta tarjeta No me ha servido Para nada O sea, tengo que encontrar La puerta Que tenga ese número A ver, a ver Si encuentro algo Aquí arriba Oh, encontramos algo abierto Aquí una chimenea Todo nice Me volvamos por aquí Y a ver si encuentro algo A ver aquí arriba Oh, mira lo que me encontré Oh, sí La tengo Espérate, espérate La tengo Tengo la llave Oh, sí Nena La tengo Tengo la llave Ya encontramos una No, 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 no 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 me lo puedo creer No me lo... ¿Pero qué ha pasado? Bueno chicos Después del pescance ¿Qué pasó? Entré a otra partida Perdimos eso Luego de que tenía ya la llave Voy a hacer lo mismo que hice En la otra En la anterior A ver si está aquí La tarjetita A ver Dime que sí, por favor Dime que sí No chicos Creo que no está No Me lo puedo creer No está No está la tarjeta Y a ver si está en otro lugar Puede ser que la pusieran En otro lugar Random A ver aquí Bueno, aquí no hay nada Wow Una linterna dentro de la nevera Genial No sé ni O sea, no sé Ni para qué Hablo La gaveta Porque nunca hay nada Nunca hay nada Aquí no hay nada Tampoco No encuentro la tarjetita Esto está mal Wow Escuchamos un sonido Escuchamos un sonido Para allá va Mi amigo con el martillo A ver No, 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 no Él es el que tiene martillo Yo no Es el que tiene martillo Yo no A ver, vamos a regresar Otra vez A ver, vamos a calmarnos Vecino Vamos a calmarnos Que estás un poco acelerado Vamos a agacharnos Creo que si me agacho Tal vez no me puede ver O algo No, o sea Son cosas mías A ver Aquí será que duerme el vecino Puede ser, eh O sea, aquí se acuesta Y piensa en En qué le va a hacer A esos pobres niños Aquí está, eh La cama del vecino Oh, tenemos una silla Aquí, eh Vecino Tengo una silla Y no temo En usarla, eh Voy a usarla En tu contra Como sea necesario Espero que no me haya escuchado Vecino Desenlajando, eh Somos amigos, eh No, no, no No me lo puedo creer No, no Corre, corre, corre Corre, es un normal No me lo puedo creer O sea, casi me agarro Otra vez El cabrón Casi me agarro Otra vez Aquí te voy Mira, a ver Ahora están las cosas Como media cambiada Aquí tenemos La tarjetica Tarjetica Número uno Y tenemos Magaveta Que nunca hay nada Pero que la abro Por si acaso, eh Por si las moscas Esta no hay nada Genial Genialísimo Como siempre A ver si encuentro Otra cosa aquí Eh, bueno Aquí tenemos A esta chica Cuidado, eh Que te estoy Observando Aquí de momento No tenemos nada A ver aquí arriba Eh, brincando A ver si encuentro algo Tal vez Si quito algo De lo que está ahí Tal vez hay algo Eh, he agarrado algo No sé qué Bueno, no veo nada Así que Pues Esta chica está aquí Eh, media rara Bueno, aquí tenemos Una puerta Que tiene Eh, clavos Con una tabla Así que Supongo que Tenemos que utilizar La llave Esa Eh Llave inglesa Así que La misma utilicéis Hello neighbor Normal Para pasármelo Así que Si no ha visto Ese video Entonces solicito Que vayas a verlo Pero ya, eh Eh, de momento No encuentro nada Tenemos un avioncito Aquí Un par de cajas Pero nada Fuera de lo normal A ver Vecinito Estás por aquí Hijo mío Eh, eh, eh No está aquí No está aquí Uf De la que me salvé Oh Nuestros compañeros Abrieron esta puerta Bueno, bueno, bueno Compañeros Vamos a bajar Vamos a bajar A ver qué hay abajo Bueno, ya bajamos aquí Eh A ver qué hay aquí Aquí hay otra puerta Bueno, esta tiene el número 2 Y la tarjeta que tengo Número 1 Así que Oh Este al vecino cerca está a mí Así que hay que tener Cuidadito Dijo Monchito Vamos a buscar Eh, la tarjeta con el número 2 Ahora chicos Eso es el objetivo Para abrir esa puerta A ver Bueno, encontramos Bueno aquí Uf Mira qué suerte Que tenemos Encuentro la número 2 Eh, me ha tirado la otra Espérate, espérate Suéltame esto Ahí está Tenemos una número 1 Y una número 2 Así que Vamos a darle Con esta Vamos a abrirla Eh, ahí está Espérate Suelta esta mierda Ahora sí Eh, espérate Espérate, espérate Ahora sí, ya Estamos adentro Así que supongo Que aquí tiene que haber Una llave O algo interesante Vamos a abrir Los casilleros Esto a ver Si encuentro algo Nada De lo Fuera de lo normal No, 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 no No, no, no Encontré Oh, oh, oh Encontré otra tarjetica Uf Estoy de suerte Encontré una número 3 Encontré una número 3 Encontré Eh, aquí tenemos un compañero No sé qué está haciendo Tenemos algo aquí adentro Y aquí qué hay Qué hay, qué hay Oh, oh, what Hay otro número 2 Bueno, pues yo me di cuenta Vale, encontré una llave Que, eh, pensaba que nada más había Una sola tarjeta Pero hay varias número 2 Y varias número 3 Y varias número 1 Supongo también Y son, o sea, son varias puertas Que vamos a tener que abrir Y de momento aquí encontré Ya encontré Tengo dos números 3 Y uno número 1 Y Tengo la llave esta azul Que la he encontrado aquí también Y ahí está la puerta Que es número 2 Y no he encontrado una número 2 A ver Estoy abriendo por aquí Revisando Pero no veo Eh De momento no veo una número 2 Bueno, vamos a dejar aquí Las números Vamos a dejar Una número 3 Que encontré como 2 O algo así Entonces, chicos ¿Se acuerdan la puerta La puerta que vimos ahorita? La que era número 3 Que estaba aquí afuera de la casa Pues vamos a abrir Con la tarjeta que encontramos Número 3, obvio Y la tarjeta número 3 Que sobraron Yo la dejé allí abajo O sea, ahorita La voy a tener que utilizar Vamos a tener que utilizar De nuevo Eh He abierto esta Eh De momento Aquí no veo nada Ok De momento Tengo una número 1 Tengo una llave Eh Azul Y Oh, 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 oh Mírala Que me encontré Encontré una llave roja Eh Ya tengo Dos llaves Chicos Eh Dos llaves Y una tarjeta número 1 Y hay varias tarjetas Número 3 Que la dejé allá En la habitación Aquella Aquí ya está el vecino Haciendo taladé Eh Yo no voy para allá Realmente Voy a entrar a la casa Otra vez Eh Para ver Eh Porque estoy medio perdido No sé de dónde utilizar Las llaves Estas Voy a subir Aquí el segundo Bueno, por aquí no veo nada Le decido ahorita Lo voy a entrar Por ahí Está bien raro eso Pero bueno Vamos a subir otra vez Ojalá que no esté por aquí Cerca el vecino Y A ver aquí Si me perdí de algo Pues no Eso sigue igual Si Bueno, no veo nada Vamos a entrar Vamos a entrar otra vez Y vamos a bajar al sótano Otra vez En el sótano Al parecer Eh Salté una puerta o algo Bueno, por aquí no hay nada Salté una puerta o algo Que no me di cuenta Entonces vamos a bajar otra vez Y vamos a chequear Es que esto Este lugar es Muy amplio Aquí abajo O sea Yo no había entrado A este sitio Y bueno Tenemos otra puerta aquí A ver A dónde Ya tenemos Una aquí cerrada Eh A ver A ver Vamos para acá Y Esta está abierta ya Este número 3 Y subimos para acá Doblamos aquí Estoy dando Por el momento Por el momento Abrimos aquí Adentro No hay nada Tampoco Así que vamos a seguir Buscando Chicos Eh No se desesperen Que de eso Se trata esto Ahí estamos Vemos aquí Vemos aquí No hay nada Como siempre Y mi celular Descargándose Más rápido Que el rayo McQueen Ahí es No Es que No se para que la abro O sea No hay nada Nunca O sea No sirve En la gaveta Esta siempre Están vacía Eh Eh Me he soltado La llave Para cogerla Así A ver Es un normal Suelta Suéltala ¿Para dónde Deja de ¿Dónde Diache? No puedo ver Nada Con esta mierda Ok Encontré Aquí Otra vez Recoge la llave Que perdí Vemos un compañero Que vino de acá Eh Pero tengo que ver A ver Si subimos Por aquí Y luego A ver Por aquí No, no, no Aquí hay un hoyo Me caigo Inteligente Aquí subimos Oh Entonces Ya Esta es la puerta Que vi ahorita Vamos a bajar Otra vez Tenemos que Ver que O sea Me pierdo Oh Encontré una El nivel 3 Ok Vamos chicos Vamos a recoger La que dejamos Botada por allí En aquella habitación Pues bueno Aquí está La tarjeta Que dejamos Número 3 En aquella habitación La tenemos aquí Ahora si Abrimos aquí Y creo que ya son Toda la puerta No he visto más puerta A ver Aquí abajo A ver Que encontramos Chicos Aquí abajo Uff Esto Esto da mal Esto da Un mal sentido Un mal rollo A esto Que no encontró nada Está muy oscuro Aquí abajo Y he botado la linterna Por su normal Pero Ajá Gaveta Es que le digo Lo hablo por si acaso Por si las moscas Eeeh 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 Aquí A ver Que encontramos Oh Encontramos la llave Encontró la llave Encontró la llave Con esto Puedo abrir La puerta Que tiene la tabla Pero no me estoy fijando Esta vez Me fue muy bien Tenía ya Tres llaves Una azul Una roja Y una naranja Luego también tenía La otra herramienta Para ver la puerta Así que Si quieren ver Que hay del otro Otro lado de la puerta Suscríbanse Y dejen su buen like Vale Así voy a saber Que les gustó el video Y que la pasaron bien Y si se suscriben Pueden ver Más contenido Que voy a subir De este juego A como pasarlo Por completo A detalle Así que Nada Nos vemos Chicos